Pucheo de una bola y una strike para Marte. Un pucheo que estaba pegado y alto. Con el entonces batazo que está lejano, amigos, por el jardín de la izquierda. Lo más profundo, la bola. ¡Oh, mi Dios! Se fue de Honron, amigos, para Alfredo Marte. Honron de dos carreras. Tres por dos está el juego ahora. Ganan los gigantes. Van reservas del Banco de los Dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Van reservas. Tómale una carrera a tu estilo. Llegando intacto a con congelatina. Escoge una para cada ocasión. Bueno, ahí está.